Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos estaremos hablando sobre el Deadhide Estaremos dando una guía super pay to win, como pueden ver no estoy ni siquiera en mi cuenta porque esto es lo más pay to win en lo que he estado Así que nada, uno de mis suscriptores, una de las personas más cercanas hasta ahora que he tenido a nivel de contenido Es esta persona llamada Akatsi y un saludo para él que la verdad es una persona que ha aportado muchísimo al canal Y en esta ocasión estaremos haciendo este video, este video también es gracias a él porque me explicó muchísimas cosas nuevas Que ni siquiera yo sabía porque como ya ustedes saben yo no hago Deadhide y ni siquiera lo subo al canal Pero eso no quita que podamos aprender para cuando estemos preparados digamos a nivel mental con todos esos bugs que hay en esos mapas Pues estaremos ahí nada más que subiéndolo y haciendo una pequeña serie diaria de Deadhide para el canal en sus otras ocasiones Pero bueno chicos, recuerden suscribirse, dejar su like y comentario y perdonen por la tardanza del video Pero ustedes saben que estos videos son 1A, ok? Así que vamos a ello Y bueno chicos, hablemos de los bufos Como ya vamos a comenzar con lo más básico, desde lo súper básico hasta lo que no puedas alcanzar por no ser pay to win Y lo entiendo, que ni siquiera yo Aquí tenemos el Rainbow Paradise Zero Esto lo que hace es que te va a dar un 5% de reducción de daño por 15 minutos Es decir que los zombies te van a golpear menos, o sea menos, con menos fuerza por decirlo así Si no, esta es una de las bebidas más usadas dentro del juego, si no es una, pues en primer lugar está esta que es una de las más consumidas por humanos Y pues nada, tenemos aquí el Advanced Antiseptic chicos, que esto lo que hace es que pues aumenta lo que es, tiene que ver con el daño Y puede restaurar lo que es 50 de HP en 10 segundos, entre otras cosas ahí puedes leer la descripción, son cositas básicas También algo básico que tienes que tener a tope es el Flash of Genius El Flash of Genius te da la probabilidad de un 16% de obtener un gusto más en las comidas que te salgan por lo menos con 4 de Taste Esto puede hacer que tu comida suba a 5 y se ponga al máximo Y también para los alimentos con 5 de Taste, también vas a tener un 16% de probabilidad de obtener un atributo aleatorio adicional Que te puede ayudar bastante Ahora pasemos a varias recetas, que pues ahí van a ver los ingredientes, 3 huevos y una naranja Es una de las mejores que pueden usar para el Dead High, esta ya se la saben porque salieron pues con esto de la nueva temporada, aquel entonces no También recuerden que si no tienen como conseguir las naranjas y los huevos, tienen que pues poner gallinas ahí en donde ponen los árboles en sus casas Y pues las naranjas en la plantation, en la plantation de su campo, no, y también pueden ir a otros campos Ya pues tengo videos por ahí de como conseguir las frutas de Shelterland Y así pues ya ustedes saben que van a poder conseguir esos alimentos rapidito Pues la otra era el Sheep Pork, que ese pues ya saben hacerlo chicos, o sea, ya ese es famosísimo También es una de las comidas más usadas dentro del juego Y pues también hay otras que les voy a estar enseñando por aquí Que pues verdaderamente este chamo como tiene tantas cosas, pues se me hace un poquito complicado darle hacia abajo Pero bueno, ahí tenemos ya lo que es el Sheep Pork y tenemos ya la de la naranja con el huevo Que pues ahí les voy a enseñar lo que es el ejemplo con el Flash of Genius Y para que ustedes vean como es que funciona, no, tú vas ahí haciendo las comidas, dándole a tope a eso Y te va a salir un mensaje que diga Flash of Genius Y esas cosas van a ser lo que te van a ayudar a craftear esas comiditas color azul Que te van a dar la calidad que necesitas para poder usarlas en tu Deadhide Así que nada, esta para mí es la mejor a nivel de Deadhide Seguida con el Sheep Pork y también puedes usar la que te voy a enseñar al final de este ejemplo Para que puedas entonces ahí decidirte entre cuál No vas a usar las tres, puedes usar el Sheep Pork y la de naranja si quieres Pero pues ya tampoco es que vayas a usar todas esas comidas al mismo tiempo, no Porque las comidas tienen un efecto pues temporal Entonces nada chicos, ahí vamos a ir vaciando las cosas Porque verdaderamente no tengo espacio en la comida Y pues esa es la otra a la que les voy a enseñar Pero de todas formas les voy a decir la receta Por si acaso no se la saben porque sé que siempre hay gente nueva en el canal Y eso pues hay que enseñárselo pasito a pasito Para que puedan llegar a su piso lo más que puedan, no Entonces nada chicos, abrimos lo que es la cocina otra vez Y vamos a hacernos un poco ahí unas recetitas O bueno vamos a reclamar las que tenemos aquí ya Para ver cuál nos va a dar el Flash of Genius Y así ustedes puedan verificar que las cosas salen bien Teniendo esta cosa subidita Porque este pues elemento básico Nos va a servir bastante para craftearlas con buena calidad Como les había dicho Entonces aquí pueden ver que tenemos verde y azul Las azules son las que tienen el Flash of Genius pues puesto Esas comidas salieron con ese atributo a lo supremo Así que nada, ahí pueden ver que nos va a dar este efectillo Así que bueno, cualquier pregunta me la pueden hacer Y pues nada, la otra receta se las voy a decir Aunque no la haga, aunque no la vaya a hacer ahora Les voy a enseñar todas las cosas que van a necesitar Para poder craftearla y poder ahí también usarla En caso de que sea su favorita La verdad yo no la uso mucho ni siquiera para aire de operaciones Ni nada de eso Porque pues los ingredientes son un poco más jodidos de conseguir Aunque sean básicos, ¿no? Pero yo me gusta como lo rápido, darle a lo que vaya a darle Y listo Pero esta misma El Beef and Ox Ahí pueden ver que es Cayenne Pepper, Oil y Animal Entrails Si no me equivoco, ¿no? Y ahí pues ya si ustedes tienen esas cositas Son más básicas, no voy a negarlo, ¿no? Pero esta sería la tercera que usaría en caso de que me pongan a elegir Sin duda alguna Así que bueno, pasemos al otro tema, chicos Y bueno chicos, otro tema del cual quiero hablarles Ya para ir entrando en materia Pues tenemos los Diffusers, chicos Tenemos el azul, pero no todo el mundo lo tiene Porque tienes que sacarlo, lo creo que es la máquina de fórmulas Y el amarillo que es el más común El más usado por todas las personas de Life After La diferencia entre estos dos es Que el azul te va a curar más rápido Es decir, duran el mismo tiempo de 20 segundos No sé cuánto es que duran Si son 20, 23, 25 Pero el azul siempre y cuando lo uses te va a llenar más rápido Esto es muy bueno Dependiendo tú si vas a pues llegar a pisos altísimos Que vas a necesitar llenarte constantemente y rápidamente Y esto sería parte de tu gusto Y bueno chicos, ahí pueden ver un ejemplo Sobre ambos Diffusers En los cuales ustedes mismos pueden sacar ahí sus conclusiones Recuerda que si no lo tienes Pues lo puedes tirar en la fórmula O no usarlo Esto ya es opcional Y bueno chicos, estaremos hablando ahora De un tema un poquito confuso entre la comunidad Que son pues los tipos de energización Que tienes que usar Para ambos y ciertos casos Así que bueno, estaré explicando Que pues la energización más básica Es la de nanoplástico Esta energización es la que la mayoría de personas usamos Por no querer gastar dinero y esas cosas Pero también tenemos estas piedritas Que nos van a dar lo que es un mayor por ciento Y también un mayor tiempo Si no me equivoco No sé si el tiempo es el mismo Y la energización es mejor O si el tiempo es mayor también Ya eso tendría yo que ponerme a investigar esas cositas Pero como pueden ver en el por ciento El nanoplástico da 7.5 límite Sin embargo, pues las piedras dan de 18.8 a 16 y pico Que ya ustedes pueden imaginar Que vamos a tener lo que es una mayor Y mejor energización O de más calidad por así decirlo Entonces, ahí pueden verificar Que con nanoplástico tenemos de 3 a 5 el límite Cuando usamos el Herald Y con pues la vacunita esta verde Ojo, la verde Imagínense la azul Tenemos un 11 por ciento máximo Así que ya ustedes pueden imaginarse La cantidad de pues calidad Que hay en este tipo de energización Que ustedes pueden utilizar también Ya cuando estén Digamos en pisos más del 100 Diría yo, ¿no? Porque para qué gastar dinero En el piso 10 En el piso 50 En esto O en los primeros 100 pisos Que no lo veo favorable Ni fatible tampoco Porque van a estar gastando en vano Porque esos pisos Son fáciles chicos Así que ya saben Bueno, ¿dónde conseguir estas cosas? Ya saben que el nanoplástico Tengo muchísimas guías De cómo hacer muchísimo nanoplástico Y si quieren otras guías más nuevas Verdaderamente no sé por qué Porque no han cambiado el mismo método El método es igual Así que estas cosas Ustedes las van a poder conseguir Viendo hasta mis videos anteriores De cómo hacer nanoplástico Porque esto nos renueva mucho Al menos que salga pues una nueva forma Que yo mismo les pueda hacer un video Ahí más adelante Pero por ahora Lo que voy a hacer es verificar En servidor Servidor, perdón Newland A cómo están estas vacunitas Estas piedrecitas Para que ustedes ahí vayan viendo Ya pueden verificar En servidor Obelisco En caso de que ustedes ahí Estén ahora mismo conectados Y nada Lo revisen ahí en su televisión En el Trade, Siri En donde sea Pero yo lo voy a revisar En la televisión Por rapidez Así que nada Entramos aquí Normal Y buscamos Estos energizantes Que nada Es para ver el precio Simplemente ¿Ok? Nada Aquí lo podemos ver Podemos ver que están vendiendo Cuatro verdes nada más Y las piedras están El pack Oh my god 6 a 2835 Que no lo veo No sé si es mal Porque no me sé la economía De cómo está este servidor Pero nada Chicos Ahí ustedes pueden verificar Si lo quieren comprar Ahí tienen todo tipo De energización Que ustedes pueden ahí Ir usando más adelante En su jornada de Death Ya yo diría Que yo lo usaría esto Desde el siguiente en adelante La verdad No sé ustedes Pónganmelo ahí En los comentarios guapos Si van pues conmigo Y bueno Ahora vamos a explicar Qué energización Necesita cada cosa Bueno Digamos que tienes Un Steel Shield Lo que se recomienda Es que lo uses Con Concentration Concentración Obviamente Si tienes Steel Shield Le pones concentración Al escudo Y le vas a poner Herald Al arma Ok A la escopeta O cosas que vayas a usar Para usar tu Death Y le puedes poner El Herald Lo que hace Pues la concentración Es que incrementa Tu daño De 4 a Perdón Perdón De 2 a 4 Pero esto depende De la energización Que uses tú Si vas a usar tu nanoplástico Pues ya sabrás El límite de energización Que vas a tener Y la calidad De ella misma Entonces Si vas a usar el Zambato Lo que vas a hacer Es que le vas a poner Herald Al Zambato Le vas a poner el Herald Y a la escopeta Energización De concentración También No voy a mencionar aquí El tipo de energización Que vas a hacer Porque es obvio Que depende ya esto de ti Yo solamente te di la opción De usar las vacunitas Las piedrecitas Y todas las cosas Que te expliqué Hace 2 minutos Entonces nada En el Zambato Va el Herald Y el escopeta Concentración Porque no se pueden ligar Las dos chicos Entonces nada Recuerda que esto va a depender De lo que tengas tu puesto Al momento de llegar a la escopeta Bueno yo voy a usar Zambato Hoy Le vas a poner entonces Concentración A la escopeta Y si tienes Steel Shield Le vas a poner Herald Esto no hay que discutirlo Porque pues ya ustedes saben Cómo es la cosa Ya así como se los expliqué Es que va Pues esta energización Porque Pues no pueden poner Herald y Herald Y concentración Y concentración juntos Porque pues así Se van a juntar Y no van a hacer El efecto que tienen que hacer Entonces nada Con La armadura Hay protection Pero Me dice Akatsi El amiguito que me ayudó Con la guía Que si vas a subir A pisos altísimos Más del 150 Que uses un yielding Porque el un yielding Lo que hace es que Pues decrease the damage taken When your HP is low O sea que te va A incrementar La defensa Cuando tu digamos HP esté bajito Cuando recibas golpes Y estés ahí casi muriéndote Vas a recibir menos daño En ese estado Que vas ahí pues A permanecer También recuerda Que la armadura que compres Debe tener Big Eater Porque esto lo que hace Es que te da Un 30% Un 30% más Perdón De efecto En la comida Que te comas Esto va a ser mucho mejor Para que puedas estar Más digamos Fuertote Al momento de Pues entrar a los pisos Más cabrones Porque verdaderamente Yo ni siquiera comida Estoy usando En estos primeros pisos ¿No? Porque ya la cosa va Modo 30 Que se yo Y todas esas cosas Y no se necesita Mucho nada chicos Así que ya esto es Para del 100 en adelante Diría yo Así que recuerda Protection Si vas a llegar A no sé Si tienes un power Así nivel 60 Si eres nivel 60 Y tienes una armadura básica Y sabes que no vas a llegar A más del 100 O a más del 80 Etcétera Etcétera Bueno Te pones tu protection Que esto lo que te va a ayudar Es a que te va A que sufras menos daño Cuando tu vida está alta Cuando tu HP Tu vida verde Y el un yielding Ya sería para los pisos fuertes Porque vas a recibir Menos daño Cuando estés muriendo Cuando estés ahí en rojo No cuando estés ahí Modo noqueado No Sino cuando estés Literalmente Con el HP rojo Esto va a hacer Que recibas menos daño Así que bueno Ya ustedes saben Bueno también recuerda Comprarte un casco O pues craftear un casco No sé si tienes De buenas calidades O no Como sea Para lo que te dé Que tenga Running Rabbit Creo que Running Rabbit Si no me equivoco Es que cuando te golpean Tú como que corres Más rápido Por unos segundos Esto es muy bueno Para la defensa Y también Lo que es el Iron Man Que hace que Pues esto El noqueo Cuando te vas a morir En un 20% Recuperes Una rapidez Para poder Quitarte ese noqueo Es decir Que te recuperes Más rápido Perdón No sé como me enredo Tanto las palabras Cuando venimos a las armas Chicos Ya ustedes saben Que esto es Daño a infectados Chicos Esto no puede fallar Porque aquí no vamos a pelear Con humanoides De ninguna índole Daño a infectados Chicos Por cierto Mi amigo vende El mejor Según él El mejor lanzallamas De nieve De Newland Ahí lo pueden ver Con 25.8 De daño Infectados Eso está rotísimo Así que nada El que quiera ser de ese servidor Que lo compre Su nombre Akatsi Lo voy a dejar ahí En la edición Para que lo puedan buscar Por su nombrecito Y pues nada chicos Ahí recuerden también Tener Decontamination En los drones Porque los drones Con esta habilidad Con este chip Lo que van a hacer Es que van a lanzar Una sanidad Que pues los va a ayudar A ustedes ahí A llenarse automáticamente Es como un humo verde Que lanzan los drones Y los va a poder ayudar A pues llenarse Mientras están corriendo O mientras están ahí Tipo pues asustados ¿No? Porque la verdad Se va poniendo bien loco Lo que es el dead height En sus pisos más altos Así que ya ustedes saben Y bueno chicos Ahora lo que vamos a hacer Es a pues customizar Lo que es un casco Y vamos a ponerles Atributos Recuerden que esto Lo pueden comprar Y cuesta unos milloncitos Ahí bien bien chulos Pero también Él vende este tipo de cosas Por si acaso quieren comprarle Las personas de Newland Él vende estas cosillas Por unos milloncitos Ahí de oro Bien cabrones Pero ni modo Vamos a comenzar A hacer esto Y pues nada Y como pueden ver Esta es para la gorra Y también les voy a enseñar Lo que es el anti-viral Para las armaduras Voy a también enseñar Los atributos Que dan estas cosas Y soy primerizo En este tema Así que si algún pro Aparece por ahí Y yo me confundo Pues nada No creo confundirme tampoco Porque solamente voy a dar El tutorial Y las cosas Que salen aquí mismas Mientras esto se va haciendo solo Así que nada chicos También recuerden suscribirse Si llegaron a esta parte del video Dejar su like ahí Y comentario Y pues nada chicos Gracias por seguir apoyando El canal Bueno una vez tengas Esa fórmula O esa cosa Que la compres ahí Por tus millonzotes Que no sé cuánto cuesta La verdad Él no me dijo tampoco Le vas a dar en upgrade Una vez seleccionado el casco Le vas a dar en customize upgrade Y vas a darle a Customize Infection Hunter Ahí te puedes Puedes ver Que te va a salir Eso que compraste La cosita El papel este Que pues Ya ustedes saben chicos Eso es carísimo Esta ni siquiera es mi cuenta Así que estoy haciendo las cosas Con miedo de eliminar algo Pues nada Lo que vas a seleccionar es Pues Estas cositas ahí Que te estoy poniendo Cristal nivel 3 O si lo tienes más alto Pues excelente Pinturita nivel 2 Y también Pues nada Vamos a seleccionarla ahí Tranquilo Y seleccionamos también Ese componente de ataque Una vez lo hagamos Le damos en research Y ahí vamos a verificar Los atributos Que nos va a dar Chicos Ahí podemos ver Que nos va a dar Back Ok Nos dio Back damage increase Damage to infected increase Y light firearm damage increase Que estos son pues El daño Con AR Es decir Con Pues esas metralletas Por decirlo así Porque ya ustedes saben Hay gente que no sabe Que significa AR Pero nada chicos Ahí podemos ver Que pues eso fue El infection hunter Que pudimos customizar Y ahora lo que vamos a hacer Es hacerlo con la armadura Si no me equivoco Así que nada Vamos a hacer un pequeño corte Y vamos para allá Directo Ahí podemos ver Que el antiviral Pues es otro distinto Que también cuesta Un paquete de dinero Pero ni modo chicos Vamos a ello Vamos a ello Que estamos en cuentas ajena Ah y mejor Mejor les voy a explicar Sobre esto Recuerden también Tener los pendantes Como este El propeller aircraft Este lo que hace Es que una vez Que estés muerto O noqueado Te vas a poder revivir Con un special recovery Que te va a ayudar bastante Así que recuerda Tener el pendante activo No les voy a explicar Lo del antiviral Porque es lo mismo Y verdaderamente No lo tengo en video Que raro Porque recuerdo Haberlo guardado Pero ni modo chicos Espero que les haya ayudado Esta pequeña guía Bueno pequeña no Es súper larga Y espero también Yo haberla podido Pues darla a entender ¿No? También pues espero Tampoco poder haber decepcionado Algunos de ustedes Con las explicaciones Y si no son Pay2Wins No se preocupen Que este tutorial Ni siquiera el Papu Heaven Tiene fuerza para seguirlo Ni siquiera el mismo Creador de él mismo Así que nada Chicos Dejenme sus comentarios Sus agregamientos Para poder ahí Aprender de ustedes También Gente que pues Haga el Dead ID Sean Pros Aquí en el canal Lo pueden dejar ahí Y pues sin ningún problema También fijamos su comentario Y todas las cosas Que haya que hacer Para que todo el mundo Aprenda Porque recuerden Que tengo personas Que son Manor 10 Manor 8 Así como tengo personas También que son Manor 20 De 21 O de amigos O sea Todo varía Y hay que sacar Contenido para ambos públicos Y lamentablemente Ustedes saben Que hay veces Que hay que sacar guías Así pro como esta Porque pues tenemos Un público Que también necesita Y hay gente Que por más pro que sea También puede aprender Como muchas personas Que les he enseñado Muchísimas cosas Así que nada chicos Un placer Recuerden suscribirse Dejar su like Y comentario Y esperemos que esta guía Sea lo más satisfactoria Posible para ustedes ¡Suscríbete!